Para modificar el modo en el que se presentan las calificaciones, tienes que ir a Bloque Ajustes, Calificaciones y, en la pestaña Configuración, pinchar en Ajustes de la calificación del curso. En primer lugar, se encuentra el bloque de Ajustes generales. En este bloque puedes configurar la posición del resultado total del cálculo. Esta opción determina dónde se muestran los cálculos totales de la categoría, si antes o después de los sitios de calificación. Por defecto, se muestran después. También puedes configurar si quieres que el sistema recalcule la calificación del estudiante cuando cambia los valores máximo y mínimo de una calificación. En el bloque de Ajustes de ítem de calificación, se pueden establecer el modo en el que se muestran las calificaciones. Mediante letra, valor real, porcentaje o combinación de las anteriores. También puedes establecer cuántos decimales mostrar en la calificación. En el apartado Informe general, tienes la opción de Mostrar Rango, que te permite mostrar la posición del estudiante con respecto al resto de la clase. Por defecto, se oculta el rango. También tienes la opción de ocultar los cálculos totales de la categoría, si dentro de la categoría hay algún ítem oculto. En el bloque Usuario, puedes realizar cambios que afectan únicamente al informe de usuario, que es el informe al que acceden los estudiantes cuando visitan el apartado de calificaciones de las asignaturas. Mediante la opción Mostrar Rango, puedes mostrar la posición del estudiante con respecto al resto de la clase, en el informe de usuario. Mostrar porcentaje te permite mostrar el porcentaje de cada ítem de calificación en el informe de usuario. También se puede configurar si el estudiante puede ver las calificaciones y las retroalimentaciones. A su vez, puede mostrar las ponderaciones que se aplican a cada elemento de evaluación. Si se muestra en el informe de calificación, aparecerá una nueva columna denominada Peso. Otra opción es Mostrar Promedio, que añade una nueva columna que muestra la nota promedio de esa actividad calculada con la nota media obtenida por los alumnos hasta el momento. Mostrar calificaciones con formato letra te permite mostrar una columna con las calificaciones en formato letra. Por ejemplo, SS para los suspensos, AP para los aprobados, NT para notable, SB para sobresediente. Mostrar rangos te permite mostrar u ocultar una columna denominada Rango, que indica un rango en el que puede oscilar una calificación para una actividad en concreto. Rango de puntos decimales te permite configurar los decimales mostrados en la columna Rango. Por defecto, no se muestran decimales. Mediante la opción de Mostrar ítems ocultos, puedes modificar la visibilidad de los elementos de calificación y las propias calificaciones. Puedes no mostrar los ítems ocultos. Puedes no mostrar, por ejemplo, un elemento de calificación hasta una fecha determinada. También puedes configurar los totales que contienen ítem oculto. Si seleccionas la opción Ocultar, los cálculos totales de las categorías o de la asignatura no se mostrarán si contienen ítem ocultos. Puedes mostrar los totales excluyendo los ocultos o incluyendo los mismos. Para finalizar, guarda los cambios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!